Ayer entre 2 y 4 de la tarde, el Popo tuvo unos episodios de explosión bastante, bastante frecuentes y muy intensos. Vea esta, ocurrió a las 3 de la tarde con 54 minutos. La fumarola se levantó cerca de 3 kilómetros sobre el cráter cargada de ceniza. Yo no sé si usted ha visto, después de las lluviecitas que hemos tenido durante el fin de semana, que tuvimos incluso el lunes tempranito, cómo quedaron los vehículos negros por tanta ceniza que ha caído. Bueno, pues eso terminó por volverse lodo. Así el semáforo volcánico en amarillo, fase 2. Así amanece este día el volcán Popocatépetl con esta corriente de fumarola que escurre hacia el lado este porque hacia ese lado está soplando el viento esta mañana.